Hola amigos Winter is coming Este es el último vídeo que subo de la serie de Halloween de 2014 Bueno, es un vídeo del que he visto algunos tutoriales ya por internet Pero no lo he visto justo así Me explico He visto unos fantasmas que eran un poquito más pequeños y que eran para colgar Pero yo quería que se quedara de pie solo Así que la única diferencia ha sido que en lugar de poner una tela más pequeña He usado una tela más grande y más larga para que tuviera varios puntos tocando con el suelo Y esto es lo que hace de apoyo Se queda solito de pie Os dejo con el vídeo y espero que disfrutéis Adiós y feliz Halloween ¡Halloween! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!